En realidad es por lo que empezamos nosotros, después terminamos como parejas, después como papás y después como todo el resto. Pero bueno, nuestro comienzo fue este... Fue laboral. Éramos novios. Y un día decidimos emprender en este rubro y bueno, no sabíamos hasta cuándo. Y bueno, ahora estamos en un momento donde la tecnología es lo que realmente está de alguna manera copando el mercado. Claro. Donde un teléfono celular ya no es más una cuestión de, bueno, quiero tenerlo porque me gusta o porque me gusta la tecnología. Hoy es una herramienta fundamental. Siempre decíamos para el trabajo, hasta los chicos hoy necesitan un celular, digamos, una cuestión básica. Es una extensión del ser humano. Es una extensión del ser humano. A veces cometemos abuso del uso, pero en otras circunstancias, bueno, más de todo en estas situaciones de pandemia, en donde nosotros podemos ver que estar comunicado con nuestros seres queridos, a los cuales nos podemos ver todos los días como antes, y se complica, bueno, es una herramienta para la comunicación y para el trabajo. Sin duda, sin duda. Va a haber novedades la semana que viene porque hoy es el festejo, digamos, el día puntual del aniversario, pero va a haber novedades para todos los clientes. Va a haber novedades para todos los clientes, alguna promo, algún sorteo, todo exclusivo para los clientes que nos visitan todos los días. Muy bien. Con esto de la pandemia la gente se acercó a decir, bueno, no, ya quiero un teléfono mejor. Siempre está el que busca el último porque le gusta la tecnología y aquella persona que dice, no, con un intermedio me conformo, está todo bien. Hoy con todo lo que necesitamos, digamos, para hacer en la vida diaria, como decía Uriel, la extensión nuestra, la gente se acerca de consultar más, a decir, bueno, vamos a comprar, voy a hacer una inversión porque no es un gasto. Es una inversión. Es una inversión para tener todo, digamos, a disposición. Es una inversión porque, como bien decís, forma parte del día a día y es una herramienta de trabajo, es el escritorio de cualquier persona, haga lo que haga, desde un secretario hasta la persona que hace, no sé, para vender cosas desde su casa, porque es una herramienta también para publicitar y, bueno, forma parte del día y más en este momento. Exacto. Así que, sí, es una inversión, ya no un gasto. Sí, en este momento hubo mucha, mucha consulta y muchos cambios en cuanto a renovación de equipos porque, bueno, personas como las docentes, docentes, han tenido que trabajar desde sus casas y han necesitado cambiar, renovar sus equipos y los alumnos también. Claro. Entonces, todo eso se vio en un marco de consultas y de recambios. Claro, donde también el celular un poco empezó a reemplazar a la computadora misma, ¿no? Sí, sí. Antes uno decía, bueno, el celular y la computadora para trabajo. Hoy con un celular es más de hacer todo, digamos. Podés imprimir un celular. Claro. Así que, bueno, la computadora ha pasado a ser una... Aparte, la computadora no te la podés llevar a todos lados como el teléfono, no te entra en el bolsillo. Yo siempre digo, un escritorio se puede reducir tranquilamente a un teléfono móvil. Claro. No hay que perderlo, porque si no perdemos... Perdemos todo el aporte, lo que te... Perdemos, literal. Perdemos y perdemos el celular y perdemos todo, ¿eh? Tal cual. Chicos, si hoy han aumentado de precio los teléfonos en el marco de la pandemia con esta situación o no? Algo se ha movido, sí. Sí, sí, la gente lo sabe y ya viene sabiendo que la situación llevó a esto. Igual que hubo una modificación, si no lo vamos a negar. Lo que tenemos a favor es que a partir de septiembre, digamos, por decreto, las compañías no pueden hacer aumento abusivo de los planes, tampoco cable ni internet. Así que por el momento eso va a estar congelado hasta diciembre. Esperemos que, bueno, que se pueda mantener mínimamente para que la gente con ese ahorro pueda, como bien dijiste, invertir y cambiar. Cambiar su celular. Claro, de todos modos siempre hay planes de pagos, o sea que la gente eso, digamos, también lo sabe y siempre elige algún modelito mejor porque sabe que lo va financiando y a la larga conviene, digamos. Sí, sí, igual de todas maneras después de este ajuste que hubo post pandemia en cuanto a la suba de precios, se ha mantenido desde ahí hasta el momento, que eso es bueno. Y bueno, y ahora también hay un convenio con Chile con respecto al tema de roaming. Eso está bueno, que lo ha anunciado el gobierno, que no vamos a tener como llamadas locales. Eso es muy importante, está bueno. Eso si lo llegamos a hacer un tratado con los países limítrofe con eso, estaría muy bueno también. Claro. Son cosas, porque hay que ver también todo el potencial de la telefonía móvil porque no envuelve solamente el teléfono. Hay que ver también el plan, servicio y demás que hay cosas que son buenas y por ahí la gente no está al tanto. Nosotros siempre tratamos de ir comunicándolo. Claro, hay que comprarse un celular y contratar un buen servicio. Por ahí no hay nada, solo tener un buen celular de última tecnología y decir que hay un plan básico. Estamos desperdiciando un montón de cosas que se pueden hacer. Sí, igual de todas maneras hoy el servicio de Wi-Fi que nos presta nuestros hogares, nuestros bares, lugares que lamentablemente ahora están tocados, las plazas, los lugares públicos. Eso también agiliza un montón el tema de la comunicación. Claro, sin duda. Chicos, bueno, ¿qué horarios están haciendo ahora en la restricción de horarios? Se ajustan obviamente. La gente siempre puede venir a consultar. Ustedes, digamos, más allá de lo que es venta, también siempre brindan todo el asesoramiento. Eso es muy importante porque también la gente lo va necesitando, ¿no? Siempre hay algo que no se sabe, algo que la gente viene y pregunta. Sí, los horarios por la mañana a partir de las 9, de 9 a 12, tratamos de exceder un poquito más allá de las 12, y por la tarde de 16 a 19 con esta nueva restricción. Así que veremos, pero sí, lo esperamos. Tenemos también el canal de Instagram, de Facebook, tenemos publicados nuestros teléfonos, por cualquier consulta los pueden llamar, nos pueden escribir por WhatsApp. Bueno, siempre estamos a disposición de la gente. Sí, esa fue una de las ideas que tuvimos con ella durante esta pandemia, cómo afrontar las ventas y, bueno, se agilizó mucho con el tema de WhatsApp, Instagram, Facebook. Y, bueno, después de tantos años de estar junto a la gente, la gente ya nos va escribiendo y nos va diciendo lo que más o menos quiere. Claro. Y ya también, eso restringe mucho el tiempo que está el cliente con nosotros. Claro. Entonces, viene directamente entre dos o tres teléfonos, decide y es más rápido el trámite. Es más rápido. Eso está bueno porque agiliza un poco y eso es bueno para todos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!